Antes de ir a Alejandra, Alejandra, dame un minuto. Yo se los había comentado en maquillaje, este estudio de la UDD que habla sobre cuánto saben las élites de Chile. Y me parece que, o sea, quien no quiera ver lo que hay detrás de estos números es un verdadero pelotudo. Discúlpenme la expresión, porque es tan claro. O sea, lo cita hoy día Paula Escobar, estuvo publicado en el Mercurio, además durante la semana, y también el propio Daniel Matamala utiliza esos números para construir su columna del día de hoy. Solamente un ejemplo. Hay una encuesta reciente, dice Paula Escobar, y clave para explicar esto. La élite chilena piensa, esto es lo que piensa la élite chilena, aquí participaron una serie de líderes, algunos empresariales, otros del mundo político, social, de algunas organizaciones, en fin. Se les preguntó cuánto saben del país a este grupo de personas. Esto, por supuesto, tiene una métrica, o sea, un estudio de opinión, esto no es Twitter, no es un foro, no. Esto tiene una métrica, aquí hay métrica detrás. La élite chilena piensa que el 57% del país es de clase media, pero la realidad es que la clase media solamente llega al 20. La élite chilena piensa que el sector más acomodado del país es del 18%, pero lo cierto es que es del 3. La élite chilena piensa que la clase baja es del 25%, pero la realidad es que es del 77%. Estas son las percepciones, entre muchas otras. Y lo que ganan. Bueno, también hay un tema de lo que ganan, hay un tema también de, por ejemplo, la ley chilena piensa que la casa más cara de Chile corresponde a 8... O sea, a un octavo de las casas más baratas, cuando en realidad es uno de esas 30. Uno es claro. O sea, estos números te demuestran lo poco que sabemos del país y lo poco que supimos durante 30 años. O sea, si esto no explica el 18 de octubre, yo no sé qué lo explica. Alejandra Matus. A mí me parece que el 18 de octubre lo que revela, en realidad, es una estructura política que se convirtió en una estructura política aristocrática que no es capaz de procesar ni hacerse cargo de los anhelos y deseos de la mayoría, que es la definición básica de la democracia, democracia, gobierno del pueblo. Por supuesto que esto con respeto a los derechos humanos, con respeto a los derechos de las minorías, pero la democracia, en esencia, es el respeto a los derechos de la voluntad, de la voluntad mayoritaria. Y la voluntad mayoritaria dejó de expresarse en Chile antes de la dictadura. Por la dictadura, por supuesto, que no se expresó ninguna voluntad mayoritaria. Y la democracia que emergió a partir de 1990, primero, primero por los pactos de la transición que consideraban peligrosos abrir la puerta a los anhelos mayoritarios, por ejemplo, de salud, educación pública. También se fueron acomodando las nuevas delitos gubernamentales al sistema económico. Y lo que tenemos es concentración de poder, no solamente por el modelo económico, porque el modelo económico se podía haber alterado. La concentración de poder en Chile existe porque el sistema político está concentrado. En Chile no existe capitalismo. El capitalismo, la definición de capitalismo, es un mercado donde todos compiten en igualdad de condiciones. Y en Chile, lo han dicho muchos extranjeros que han tratado de venir a hacer empresas en Chile, y que les sorprende la endogamia del poder económico. Tú no necesitas competir con nadie si naciste en la familia correcta y tienes el apellido correcto. Es más, las posibilidades de que las capacidades sean menores en ese sector son más altas porque no necesitas competir. Por lo tanto, la barrera de entrada para ocupar cargos ejecutivos, directorios, es mucho más baja que alguien que ha surgido superando las numerosas barreras sociales, políticas que existen en Chile. Entonces, esto afecta al primer artículo de la Constitución de 1980, ni siquiera todavía la que vamos a escribir. Todos somos iguales en dignidad y derechos. Todas las personas nacen iguales en dignidad y derechos. Ese primer artículo no se cumple porque no somos iguales, no nacemos iguales en dignidad y derechos. Y la pandemia no ha venido más que a reforzar esta idea porque ya sabemos que la mayoría, la gran cantidad de fallecidos por la pandemia son de los sectores más empobrecidos. En Chile no existe clase media. Existen trabajadores y trabajadoras y propietarios, ese 3%. Ese 3% que además viven todos juntos, viven todos en los mismos barrios, viven en Santiago, viven en tres comunas, van a los mismos colegios, van a las mismas universidades. Esto no lo dice el siglo. Es un estudio hace muchos años que salió en la revista Que Pasa que analizaba dónde viven realmente, por ejemplo, los parlamentarios, los principales funcionarios de gobierno y los empresarios, todos viven juntos, era como el 99%. A unos poquitos vivían, concertacionistas vivían en La Reina o en Peñalolena Alto, que de todas maneras también son barrios bastante elitistas. Entonces, ¿cómo van a conocer el país? ¿Cómo van a saber las cifras reales? ¿Cómo se las arregla la gente para llegar a fin de mes? No lo saben. Y la gente yo creo que se dio cuenta que no puede seguir pidiendo que cambien las cosas parcialmente si no cambia esta estructura política. Y en esto comparto con Mirna que la gran oportunidad de hacerlo es escribir una nueva constitución.